¿Sabes cómo platicar y comunicarte contigo mismo? Yo soy Ness y esto es Cambio de Frecuencia. Escuchas Cambio de Frecuencia con Vanessa Serrano, Ness. Bienvenidos, creadores poderosos a Cambio de Frecuencia. Hoy quiero hablar acerca de un tema súper interesante. ¿Cómo platicar contigo? ¿Cómo conectar para poder emprender un diálogo y tomar o retomar el rumbo de tu vida? Estamos tan acostumbrados a que cuando algo nos sucede, le hablamos a alguien más para que nos escuche. Y yo estoy de acuerdo, porque esa es la manera en la que nos comunicamos con los demás. Pero ¿tú dónde quedas? ¿Dónde quedo yo cuando necesito reflexionar? ¿Cuándo redirigir la trayectoria de mi vida? Lo que tú platiques contigo mismo es lo más importante. Los acuerdos, los compromisos que tú hagas contigo son los más importantes y hay que aprender a hacerlo. Hace unos días tuve un sueño que me dejó impactada y lo quiero compartir. Porque explica perfectamente bien cómo comunicarnos con nosotros mismos. Soñé que le daba las gracias a Vanessa. Vanessa era este personaje que me había ayudado a mí como alma a vivir en este mundo. Yo le daba las gracias a mi cuerpo y le decía gracias por ser mi cuerpo. Gracias porque vine a este mundo a saber lo que era nadar y me imaginaba yo nadando en el mar. Vine a este mundo a saber lo que era comer, a disfrutar de un helado. Y en mi sueño yo me visualizaba comiendo y disfrutando ese helado. A relacionarme con los demás, a tener una bonita relación. Y me imaginaba y veía en el sueño a mis hijos. Increíble, ¿no? Porque en mi sueño yo pude ver como si Vanessa era un personaje. El cuerpo donde estoy es el avatar, el cuerpo donde mi alma ha decidido venir y experimentar. La experiencia terrenal. Cuando yo me levanté ese sueño, quedé en shock. De esas veces que sonó el despertador, me quedé un rato reflexionando. Dije, qué bonito, qué bonito mensaje me acaba de dar mi alma. Mi alma me habló por medio de este sueño. Para ayudarme a reconocer que, claro, el personaje que es Vanessa, el cuerpo donde vivo, la experiencia que me tocó vivir, es lo que mi alma ha elegido para experimentar, para aprender, para evolucionar. Y aquí es cuando a mí me quedó muy claro que hay que darle gracias al cuerpo. Y la manera en la que le hablas a tu cuerpo es sintiendo tu cuerpo, diciéndole gracias por ser mi cuerpo. Te honro, te bendigo. Y hay que hablarle a la mente. Porque si no le hablamos a la mente, la mente hace lo que quiere. El ego hace lo que quiere. Se descarrila, creando falsas expectativas, yendo de un lado al otro, experimentando una relación, la otra. Hay que saber quiénes somos. Hay que saber que somos alma y somos conciencia. Y que para hablar con nosotros mismos, tenemos que situarnos desde este centro. Yo soy conciencia, soy alma, soy luz, radiante, brillante, divina. Soy amor, soy sabiduría. Y desde este centro de conciencia, desde mi alma, me comunico con mi cuerpo. Le doy las gracias. Cuando no se siente bien, lo sano. ¿Verdad? Activando mis células, llenándolo de amor. Diciéndole cuerpo, gracias. Activa tus células. Activa toda la capacidad de autorregeneración que existe en ti, a través de la inteligencia infinita. Cuando quiero hablar conmigo, hablo con mi mente. Le digo, todo esto que me está sucediendo es divino y perfecto. Aprende a ver el aprendizaje. Aprende a ver la experiencia. Que vienes a disfrutar. Que vienes a experimentar. No hay errores. Solo experiencias. Y necesito aprender esto que estoy viviendo en estos momentos, a verlo desde el ojo espiritual. Desde el alma. Y así es como le hablo a mi mente. Con decretos, con afirmaciones. Siempre con un diálogo muy positivo. Porque si no lo hago así, el ego, el disfraz, el personaje, se imagina muchas cosas. Se desespera y toma muy malas decisiones. Cuando quieres entender quién eres a través de tu nombre, de tu apellido, de tu personaje, es muy complejo. Porque siempre hay un drama, siempre hay una tragedia. Cuentas tu vida desde todo lo difícil, complicado que te ha pasado. Porque estás ensimismado en el personaje. Pero cuando narras tu vida desde el alma, lo narras desde el amor y desde el agradecimiento. ¿Se acuerdan? Que a lo largo de esta temporada, en los últimos podcasts, hemos estado platicando acerca de la nueva era. Cómo estamos dejando atrás una época, una conciencia que ya no nos sirve, que ya no nos funciona para las necesidades de hoy. Pues precisamente esta es una creencia que tenemos que adoptar y que tenemos que empezar a vivir. Ya no podemos pensar que la muerte es el fin y que la muerte es la pérdida total. No. Tenemos que empezar a ver la muerte como una transición. Como el vuelo de la mariposa. Vives en tu capullo, vives en este cuerpo con ciertas limitaciones. Y el día que tu alma se libera, abre las alas y vuela hacia otra evolución. Cuando sabemos y reconocemos esto, realmente disfrutamos del presente. Realmente aprendemos a vivir aquí en la tierra. Aprendemos a disfrutar esta experiencia terrenal. Mi sueño me dejó impactada. Porque si bien llevo tiempo enseñándolo y practicándolo, el vivirlo fue increíble. Esto me ayudó a levantarme todos los días intentando vivir el presente y disfrutarlo. Saber que estoy de paso, que mi alma quiso venir a través de mí, de Vanessa, desde la labor de Nes a dar un mensaje, a amar, a servir a los demás. A enseñarnos, incluyéndome a mí, la espiritualidad, el camino espiritual. Y cómo hablar con nosotros mismos, cómo sanarnos, cómo animarnos, cómo fortalecernos, cómo empoderarnos. Con mucha humildad, claro, desde luego. Para mí era muy importante comentarte, compartirte este sueño. Porque si todos los días vivimos desde esta conciencia, nuestra vida va a ser diferente. Vamos a vivir el hoy con lo que ofrece el día de hoy. Vamos a levantarnos con la mejor actitud. Cuando nos toque disfrutar de una comida, vamos a agradecer que estamos viviendo la experiencia. Y que gracias a nuestro cuerpo, estamos logrando disfrutar de los alimentos. Vamos a agradecerle a la mente. Porque gracias a la mente podemos ver, escuchar, sentir. Entonces, ya lo vemos de diferente forma. Ya entendemos que el alma, gracias a la mente y a los cinco sentidos, podemos experimentar la tierra, el mundo terrenal. Una de las enseñanzas que más me gustan del Maestro Jesús es cuando Él nos comparte que venció al mundo. Yo he vencido al mundo. Que quiere decir que no solamente venció el ego, sino que entendió esto que estamos platicando. Entendió que Él es un ser espiritual, viviendo la vida terrenal a través de su cuerpo y a través del dominio de su mente. Él venció al mundo porque las cosas del mundo ya no le interesaban. Él entendió que también estaba viviendo un personaje, haciendo historia en el mundo. Él dejó de importarle el poder, el reconocimiento, las cosas materiales, porque sabía que eso se quedaba aquí en el mundo, que Él no era del mundo. Y me parece tan relevante aprenderlo. Recordemos que Jesús nos anticipó que mayores cosas íbamos a lograr hacer. Esto quiere decir que Él vino al mundo a enseñarnos el camino que Él recorrió para que nosotros obtengamos un nivel de conciencia. Y ahora que empezamos a vivir la era de la resurrección, todos estos mensajes, toda esta sabiduría empieza a ser accesible para nosotros. Para vivir de manera más plena. Para entender que claro, hay que tener un proyecto de vida, un negocio, hay que tener claridad, enfoque de qué quieres lograr en estos años de vida, en esta experiencia terrenal. Sin obsesionarte y sin depender de las cosas materiales del mundo. Hacer tesoros en el cielo, que quiere decir llevarnos con nosotros las experiencias que vivimos. Y para llevarte esas experiencias, hay que disfrutarlas. Todo lo vas a dejar aquí en el mundo el día que tu alma emprende el viaje y despegue y vuele con sus alas, como una mariposa. Lo único que te vas a llevar son esas experiencias. Es el amor que diste, el amor que sentiste. Aquellos momentos que disfrutaste. Aquellas vivencias que lograste experimentar. Desde luego todos tus aprendizajes. Tal cual como sucedió en mi sueño. Que le di las gracias a Vanessa, a mi cuerpo, a mi mente, por haberme permitido venir al mundo. A experimentar lo que se siente, nadar. A lo que sabe comerse un helado. A la relación y al amor tan bonita que tengo con mis hijos. En mi sueño todo eso pasó. Y me hizo despertar. Claro, lo necesitaba compartir con ustedes. Queridos creadores poderosos, entonces, ¿cómo comunicarte contigo? La meditación es clave en este proceso. Porque gracias a la meditación, a la respiración, tú puedes darte cuenta que no eres cuerpo, no eres mente. Tu respiración es la conexión con el espíritu de luz e inteligencia infinita. La vida que respiramos. Si tú respiras, esto quiere decir que este espíritu está en ti. Entonces, la respiración, el ser consciente y el estar consciente de que respiras, tu inhalación y tu exhalación. Estar observando este proceso es sumamente importante porque esto te va a conectar con la fuente divina, con el espíritu, con la vida que hay en ti. Segundo, la meditación también te ayuda a observar tu mente. ¿Cómo está pensando tu mente? ¿Está pensando desde el personaje? ¿Está pensando negativamente? ¿Está pensando desde el apego? ¿Desde la necesidad de controlar? ¿Está pensando desde la obsesión de que sean las cosas a su manera? ¿O estás pensando desde la aceptación, permitiendo que las cosas sucedan, permitiéndote a ti mismo disfrutar de las experiencias y de lo que te toque vivir cada día? Entonces, primero, la meditación forma parte fundamental de este proceso. Segundo, la manera de comunicarte contigo precisamente es desde este espacio tranquilo. Una vez que tú hayas logrado relajar tu cuerpo, relajar tu mente a través de la respiración, tener unos brevos minutos para saber quién eres. Es decir, yo soy un ser espiritual, yo soy amor, soy alma, vengo a aprender, a vivir, a disfrutar en esta experiencia terrenal, en este mundo. Y ahí es cuando le das gracias a tu cuerpo. Gracias, cuerpo, por ser mi cuerpo, por ser mi avatar, porque gracias a ti estoy vivo. Vivo en este templo, vivo en este cuerpo. Te amo, te honro, te bendigo. Gracias, gracias. Y dentro de este mismo proceso le hablas a tu mente. Dices, gracias mente porque me permites ver, observar el mundo, escuchar la música, los pájaros. Me permites sentir con las manos. Me permites comunicarme a través de palabras con los demás. Gracias. Me permites pensar. Me permites saborear los alimentos. Cuando hablas con tu mente, dile a tu mente quién eres. Yo soy luz, yo soy amor, soy felicidad. Disfruto plenamente de mi existencia. Desde este centro de conciencia, soy capaz de saber qué quiero y hacia dónde voy. Capaz de sanar y de honrar a mi cuerpo. De estar en mí, aquí y ahora, presente, disfrutando de la experiencia de vivir. Esta plática cambia drásticamente tu conciencia. A partir de este momento que te dejas de identificar como cuerpo y como mente, tu conciencia te permite ver más allá de lo físico, de lo material. Vences el mundo. Eres capaz de ver lo que sucede detrás de las circunstancias. Detrás del mundo físico. En la profundidad de cada experiencia. A partir de este momento tu vida tiene otro sentido. Porque sabes que vienes a vivir. Sabes que vienes a disfrutar. O sea, el momento que estás estresado, angustiado, preocupado. Entras a este centro a través del yo soy. Repites a conciencia tus afirmaciones. Te conectas con tu cuerpo. Te conectas con tu mente. A través de tu respiración entras en otro estado de paz, de tranquilidad, de armonía. Y una vez que hagas esto, todo aquello que tú veías en tu experiencia de vida lo vas a ver de manera distinta. Desde el amor y desde el agradecimiento. Gracias por estar aquí. Gracias por su confianza. Nos vemos la próxima semana, mis queridos creadores poderosos de la realidad, en cambio de frecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!